Bienvenidos, buenas noches. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, les doy la más cordial bienvenida al debate de los candidatos a la presidencia municipal de León. Agradezco a los medios de comunicación por cubrir este ejercicio democrático. Es por ello que me congratulo el día de hoy contar con la participación de Ariel Rodríguez Vázquez, candidato del partido Movimiento Ciudadano. Luz María Ramírez Villalpando, candidata por el partido Humanista. Rogelio Carrillo Guerrero, candidato por el partido Encuentro Social. Héctor López Santillana, candidato por el partido Acción Nacional. Arturo Reyes Robledo, candidato por el partido Morena. José Ángel Córdoba Villalobos, candidato por la coalición Juntos para Servir. Guillermo Romo Méndez, candidato por el partido de la Revolución Democrática. Y Laura Patricia Hermosillo Espinosa, candidata por el partido del Trabajo. Me permito exponer las reglas acordadas para este debate, y es que mediante sorteos se estableció el lugar que ocupa cada candidato, el orden de la exposición de los temas y el orden de los candidatos para exponer dichos temas. Es así que los temas que se abordarán el día de hoy son Seguridad y buen gobierno, así como desarrollo social y empleo. Los candidatos tienen 30 segundos para su presentación. Cada candidato contará con 3 minutos para exponer los temas mencionados. Al término de la exposición de los temas, los candidatos contarán con 1 minuto y 30 segundos para la exposición de dichos temas. Para finalizar la ronda, los candidatos contarán con 1 minuto para la intervención final. Los candidatos deberán respetar el tiempo establecido y para ello podrán contar con una pantalla que les mostrará el tiempo restante. En caso de que rebasen el tiempo otorgado, se le dará el uso de la voz al moderador. Candidatos, autoridades del Instituto, partidos políticos, medios de comunicación, comenzamos. En esta presentación, tienen 30 segundos, iniciamos con el candidato Arturo Reyes Robledo, de Partido Moreno. Buenas noches. Soy Arturo Reyes Robledo, médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ejerzo la medicina general desde hace 20 años en mi consultorio particular. Ahora candidato a la presidencia municipal de León, Guanajuato, por el partido de Morena. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora toca el turno del candidato José Ángel Córdoba Villalobos. Adelante. Buenas noches a todas y a todos. Ya me conoces. Soy el doctor Córdoba, un candidato ciudadano que tiene la oportunidad de representar a tres institutos políticos en esta elección a la presidencia municipal. Vengo a este debate con la firme voluntad de confrontar ideas con el resto de los aspirantes, eso sí, con respeto y sin descalificaciones. En mí encontrarán un alcalde valiente que no huye al debate. Muchas gracias. Gracias. Escucharemos ahora a la candidata Laura Patricia Espinosa. Adelante. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Laura Hermosillo. Hoy me presento ante ustedes como una candidata a la presidencia municipal de León. Una mujer que ha sabido abrirse camino por sí sola, una madre de familia preocupada por sus hijos y una ciudadana más que quiere un buen gobierno para todos los leoneses, que queremos un león mejor y quiero servirle a toda la ciudadanía y que voten el 7 de junio por Laura Hermosillo, partido del trabajo. Candidata Luz María Ramírez Villalpando, es su turno. Muy buenas noches a todo el público televidente. Soy Luz María Ramírez Villalpando, originaria de León, casada, madre de familia, de profesión ingeniera en sistemas computacionales, candidata ciudadana por el Partido Humanista. Estoy aquí para reafirmar la propuesta humanista que desde el 4 de abril, 5 de abril, hemos estado manejando con todas y con todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Que pasen un buen momento. Gracias. Ahora toca el turno del candidato Guillermo Romo Méndez. Buenas noches, auditorio del Canal 4. A todos los leoneses en general. Soy el diputado Guillermo Romo Méndez, candidato al presidente municipal de León por el Partido de la Revolución Democrática. Tú me conoces. Mis actividades como legislador. Soy un leones que ama nuestra ciudad. Y hoy voy a aprovechar estos espacios en la televisión para que conozcan en realidad qué clase de candidatos son los que nos quieren gobernar en nuestro bonito León, Guanajuato. Muchas gracias, candidato. Ahora toca el turno de Héctor López Santillana. Muy buenas noches. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Saludo a las autoridades del Instituto Electoral, así como a los candidatos que hoy están aquí presentes. De manera particular, le agradezco a Diana que nos conduzca a través de este ejercicio democrático. Hoy estamos aquí para recuperar León, recuperar León para los ciudadanos, no para los partidos políticos. Por eso va que va por León. Muchas gracias, candidato. Ahora escucharemos al candidato Rogelio Carrillo Guerrero. Buenas noches. Soy Rogelio Carrillo La Roca, un ciudadano como tú, que lleva padeciendo muchos años los gobiernos de los políticos y queremos decirles que ya terminó su tiempo. Basta de la corrupción, basta de la impunidad. Todos estamos hartos de la corrupción y la inseguridad. Es el momento de un encuentro social entre el gobierno y los leoneses. Llegamos los ciudadanos, los políticos, ya se van. Gracias, candidato. Y finalizamos la presentación con Ariel Rodríguez Vázquez. Adelante. Buenas noches. Es tiempo de hacer historia. Cada tres años tú tienes la posibilidad de tener el poder en tus manos, del poder ciudadano, al que los corruptos le temen tanto, que invierten millones y cada vez más, porque necesitan comprar los votos porque la confianza del ciudadano ya la perdieron. Por eso es muy importante que este 7 de junio ejerzas ese poder. En los próximos minutos te diré cómo vamos a hacer historia juntos. Muchas gracias, candidato. Y ahora iniciamos con el primer tema. Contarán con tres minutos para el tema seguridad y buen gobierno. Iniciamos con el Partido Humanista. Luz María Ramírez Villalpando. Adelante. Aquí estamos de nuevo fortaleciendo nuestra propuesta. En materia de seguridad, el Partido Humanista siempre ha establecido que el 80% es prevención y el 20% es reacción. También hemos siempre planteado que el monopolio de la fuerza le corresponde exclusivamente por mandato constitucional a la autoridad. De ahí que se debe ejercer con total responsabilidad, coraje, pasión y verdadero amor por la ciudad. La propuesta humanista estriba en lo siguiente. Primero que nada, tenemos que hacer un estado de fuerza. Saber cómo se encuentran los destacamentos, los armamentos, los elementos con que cuentan nuestros cuerpos policíacos. Y una vez que se tenga este estado de fuerza, se tendrá que evaluar y se tendrá que cruzar contra la estadística delictiva. Después de esto y con la persona responsable de la Secretaría de Seguridad, habrá que detallar muy cuidadosamente la estrategia a seguir para el municipio. Y el Partido Humanista propone hacer esto durante los primeros meses en cuanto se sepa que se llega al poder. No esperar a tomar posesión para después empezar a planear cómo será la estrategia de seguridad. El Partido Humanista también propone desarrollar esta estrategia considerando dar continuidad al Programa Integral de Prevención Social de las Conductas Antisociales y Delictivas. Aquí se encuentra todo lo relacionado con la unidad multipol basada en la Policía Comunitaria Israelí. Y también dar continuidad a proyectos como ha sido el Halcón, al Programa de Dignificación de las Comandancias de Policía y al Programa de Profesionalización de los Cuerpos Policíacos con Rostro Humano. Lo mismo que al Programa León Agradecido. Tendremos que ver si efectivamente esto ha estado funcionando para el bien de la ciudadanía y para la disminución de los actos delictivos. Tenemos que también promover un intenso fortalecimiento a los programas de prevención y atención de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. Es un gran dolor de la ciudadanía que este flagelo siga intensificándose en muchos hogares que resultan ser en muchas ocasiones también el lugar más inseguro para las mujeres de este municipio. El Partido Humanista se compromete con la mujer y con la familia. Muchas gracias. Ahora toca el turno del candidato del partido del PRD. Adelante. No podemos decir todo en tres minutos. Es una burla para la ciudadanía. Lo que sí podemos decir es que en tres años de inseguridad ha crecido de manera impresionante. Debemos decir que León está de luto. Está secuestrado por la violencia que nos ha dejado estas autoridades. No podemos callar lo que está a la vista de todos. Han sido inútiles en su labor y ahora nos quieren seguir imponiendo a los mismos representantes que nos fallaron. Se nos han ido los empresarios que generan empleo. Nos han matado a nuestros hijos, hermanos, familiares y nos han secuestrado nuestra tranquilidad. Seguridad. Seguridad de qué habla, doctor Córdoba, si no tenemos ni siquiera la seguridad a quién representa, si al PAN, al PRI, al Verde o al PANAL. Ahora dice ser candidato ciudadano. ¿A quién le vamos a pedir cuentas? Usted lo que ha demostrado es que se ha desesperado por conseguir un empleo en la administración pública y ha sabido ser un funcionario eficiente. Ha dado malas cuentas, como lo hemos documentado en mis redes sociales. Su labor como secretario de Salud fue desestrosar porque crecieron los índices de enfermedades y murieron cerca de 500 mil personas a causa de la diabetes y enfermedades del corazón. Aumentaron las muertes por enfermedades que pudieron prevenir y aumentaron los índices de muerte de niños. Y hay quienes sospechamos que la influenza solo le sirvió para hacer negocio. No mienta. Usted no renunció como secretario de Salud. Le pidieron su renuncia por inepto. Como servidor público, usted ha demostrado ineficiencia. Si lo quiere buscar usted en una chambita, aquí le dejo una solicitud. Aquí hay a chamba para que la presente en cualquiera de las empresas. No exponga la vida de los leoneses, que es la mayoría. Las colonias padecen de robos, riñas entre pandillas, venta de droga, poción ilegal de armas de fuego, secuestros y atentados contra la vida. Lo que los leoneses necesitan son hechos y no palabras ni buenas intenciones. El día de hoy me acompaña un notario público para que al final de este debate firmemos un compromiso para quien llegue alcalde, tenga como primera acción de gobierno la disminución de los delitos y la violencia. Yo con tu voto me la juego contigo. Muchas gracias, candidato. Ahora escucharemos al candidato de partido, Morena. Adelante. Un buen gobierno será aquel que se preocupe por el bienestar de la sociedad en general. Un buen gobierno se forma no sólo con funcionarios honestos, capaces y experimentados, sino también con personas sensibles y con visión total a las diversas necesidades de la sociedad que gobierna. Con conocimiento de las medidas que se deben de tomar para resolverlas y con la capacidad de proponer estrategias para impulsar a la sociedad hacia nuevas y mejores formas de vida social. Estoy convencido que la sociedad leonesa requiere de un gobierno preocupado por la formación de los ciudadanos en una educación que sea instructiva y formativa desde la niñez. Para esto propongo un sistema gratuito de educación municipal en los distintos niveles, que se acoplen al sistema de educación estatal y federal, pues sólo mediante la educación instructiva puede lograrse un desarrollo técnico, científico, económico y cultural que produzca paz y bienestar social. Las causas principales de la inseguridad en León son la pobreza, la poca o nula instrucción escolar, el desempleo, la corrupción, la impunidad, la falta de autoridad paterna y la carencia de valores personales y familiares. En el municipio de León es alarmante el índice delictivo porque han aumentado los secuestros, los homicidios, violaciones, robos con violencia a casas, habitación y negocios. Los cuerpos policíacos han sido insuficientes en su eficacia para atender este tipo de delitos debido a que son pocos y con falta de formación en derechos humanos y valores de ética y moral, por lo que hay que atender de inmediato esta formación, dar mejores incentivos y condiciones de trabajo para que desarrollen acciones efectivas y humanas. El problema no es de presupuesto, sino de voluntad gubernamental para que como buen juez empiece a educar en los valores de servicio y honestidad a todo funcionario público para que no caiga en corrupción. Aunque es una tarea titánica, propongo la instrumentación de un gran plan ciudadano municipal a través de una convocatoria a las organizaciones sociales no gubernamentales, representantes de organizaciones religiosas, organismos empresariales y comerciantes, para que de esa manera sociedad y gobierno asumamos la corresponsabilidad de dar una solución de la seguridad, de la inseguridad que vive León. Muchas gracias. Ahora toca el turno del candidato del PAN. Adelante. En materia de seguridad y buen gobierno, hicimos dos compromisos muy claros. El primero, de proteger a León como si fuera mi familia. Y el segundo, el de un buen gobierno con participación ciudadana. Andando en campaña, conocí un caso muy lamentable. Un hombre joven que fue asesinado por evitar que le robaran los tenis a su hijo de dos años. Es indudable que León vive hoy la mayor crisis de seguridad en su historia. Para resolver esto, es importante la participación misma de la ciudadanía. Y hemos empezado a trabajar en este tema. Constituiremos un organismo de la sociedad para que vigile, para que se asegure que los servidores públicos combatiremos el crimen y que no habrá impunidad. Para ello, me he permitido ya invitar a Maribel Llamas, incansable mujer que lucha por los derechos de la misma y particularmente contra la violencia que afecta a las mujeres de nuestra ciudad. A Rocío Navejar, académica, rectora de la Universidad Humani Mundi, quien será integrante de la Mesa Social, de la Mesa Ciudadana de Seguridad y de Justicia. Y a Francisco Trejo, abogado penalista. Estos tres leoneses han vivido en carne propia lo que es la inseguridad. Estos tres leoneses nos ayudarán, justamente, trabajando hombro con hombro, a hacer de León una realidad en materia de seguridad. Para ello, proponemos la primera parte de que recuperaremos la tranquilidad de manera significativa en las cinco zonas más conflictivas de nuestra ciudad. Y con los mismos ciudadanos, estableceremos un centro de inteligencia y de denuncia anónima para que los ciudadanos no tengan temor de presentar su queja, de presentar su denuncia y que ésta será atendida con puntualidad y con seguimiento hasta regresarle la tranquilidad a sus familias. Por eso, protegeré a León como si fuera mi propia familia. Muchas gracias. Escucharemos ahora al candidato del partido Encuentro Social. La falta de liderazgo en esta ciudad ha provocado una serie de desorden que ha afectado a las familias de León. Yo creo que si logramos los ciudadanos entender que con una inteligencia que se empiece a multiplicar y un liderazgo que facilite y potencialice esa inteligencia, esta ciudad comenzará a tener orden. Necesitamos diagnosticar o hacer un diagnóstico real del índice delictivo y estado de la corporación. Dos, la coordinación con los tres niveles de gobierno y con los estados colindantes. Tres, identidad, capacitación, adoctrinamiento y dignificación a las fuerzas policiacas. Cuatro, garantizar la seguridad social, crédito y educación a las familias de los policías. Cinco, poner al frente a un hombre valiente y probado. Hemos hecho contacto con el teniente coronel en retiro, Julián Leiza Ola, que aceptó poder participar. Está en franca recuperación. Tuve una entrevista el día de ayer, platiqué con él. Está con todo el ánimo de poder venir y ayudar. Alguien que ya probó el trabajo, que viene a trabajar. Bajó la delincuencia en Tijuana el 70%, en Juárez el 85%. Esas ciudades le tienen el agradecimiento porque dio los resultados. Hoy, en León, necesitamos hombres probados, no experimentar. La ciudad ya no aguanta más. Por eso hemos invitado a este hombre valiente. Y yo sé que en esta ciudad hay muchos valientes que lo vamos a arropar y nos vamos a unir para establecer el cimiento que esta ciudad necesita para comenzar ese proceso de crecimiento, de desarrollo y sobre todo restablecer la confianza. Y para poder restablecer la confianza, nada de lo que acabo de decir va a funcionar si se pone al frente a un político corrupto. No podremos avanzar si volvemos a elegir este 7 de junio a un político demagogo. Hoy es el momento de poner a un hombre que ha mostrado su liderazgo y que ha trabajado incansablemente por dar el fortalecimiento a la institución que ha sido muy golpeada y esta es la familia. Por eso los invito a que no tengan temor, vamos a sacar adelante esta ciudad con la unión de cada una de las familias y la fuerza de esos jóvenes y la inteligencia de cada uno de los ciudadanos de esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es momento de escuchar al candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Quién aplica controles de confianza a los que aplican los controles de confianza? Es decir, a las autoridades. No podremos recuperar la seguridad, la paz, mientras no tengamos realmente un gobierno honesto, confiable, transparente, ciudadanizado, que responda al Estado de Derecho. No podemos confiar en que los que nos tienen en este Estado lo van a poder hacer, porque en los últimos años, y en eso son igualmente responsables el PRI y el PAN, se ha incrementado el homicidio doloso, el culposo, la violación, los robos a casa-habitación y a negocio, solo por mencionar los índices que han sido evidentemente, digamos, de incremento. Romo, criticas mucho al candidato del PRI, y es cierto que es culpable de todo lo que mencionas, pero pareciera que estás confirmando a aquellos que señalan que te han pagado solo para pegarle a un candidato, y eso habla de la corrupción del otro equipo. ¿Queremos realmente una democracia donde haya tráfico de influencias para que realmente la democracia no funcione como tiene que ser? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ciudadanizar el gobierno municipal. Por eso hemos presentado nuestro programa Ciudadano de Gobierno con 137 puntos, que evidentemente es imposible detallar en estos pocos minutos, pero ciudadanizar implica crear consejos ciudadanos que vigilen la asignación de licitaciones, de recursos, e incluso llegar a una Contraloría Ciudadana. Pero no solamente nombrar un sujeto ciudadano, sino a través de un cuerpo plural de ciudadanos que puedan vigilar las actuaciones en general de la administración pública. Y entonces sí, centrarnos con una administración limpia, profesional, de resultados, centrarnos en los temas de seguridad, con una policía que sea capaz de responder y de actuar. ¿Cómo? A través de la profesionalización en las áreas principalmente de inteligencia. El arma más poderosa no es la pistola, no es la patrulla, es justamente las armas de inteligencia, sobre todo apuntar hacia los conceptos de inteligencia ciudadana, que son los conceptos que los expertos han ido desarrollando últimamente. ¿En qué consiste? Muchas veces sabemos dónde está el delincuente, sabemos dónde está la narcotiendita, y es utilizar, es ir generando una formación de los policías enraizados para que puedan utilizar esta información y actuar con contundencia. Obviamente tenemos que dignificar la vida del policía, a través de becas, a través de becas para sus hijos, de seguro, de prestaciones. Finalmente implementaremos la policía de pacificación, comenzando en los ocho polígonos de pobreza y en el centro histórico de nuestra ciudad. Con eso podremos recuperar la tranquilidad, volver a vivir en paz, volver a ser quienes siempre hemos sido, una ciudad feliz que mira hacia el futuro. Es tiempo de cambiar la historia, la seguridad la reconstruiremos los ciudadanos. Muchas gracias, candidato. Ahora toca el turno de la candidata del Partido del Trabajo. Cuenta con tres minutos. Esta frase la tomé el día de hoy, de un evento que fuimos en la mañana, de la presentación de la Mesa de Seguridad y Justicia. León no necesita una mano dura, ni una mano blanda, necesita una mano inteligente. En materia de seguridad, yo propongo, primero, limpiar los cuerpos policíacos, pero tal como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo. Nos han dicho que la corrupción es solo la mordida, pero no, la corrupción está arriba, con quienes solapan a los delincuentes. Segundo, humanizar los cuerpos de seguridad, capacitándolos para que estén mejor preparados y sean más sensibles a las necesidades de los ciudadanos, y de igual manera, revisar y mejorar en la medida de lo posible sus ingresos, porque antes que policías, también son ciudadanos. Hagamos que se sientan orgullosos de ser policías y portar con orgullo su traje. Tercero, crearé las juntas comunitarias de seguridad, que mantendrán comunicación estrecha con la policía, para hacer más eficientes los operativos policíacos, así como fomentar el respeto a la denuncia anónima. El candidato Romo quiere regresar a los niños toreros, cuando a temprana edad les vamos a generar la violencia. Imagínense qué jóvenes futuros vamos a tener en León. En materia de buen gobierno, encabezaré un gobierno incluyente y con clara rendición de cuentas. Trabajaremos todos los días de la semana, no solo los miércoles. Así como te visité en campaña, lo haré como presidenta. Llevaremos la administración municipal a cada colonia, a cada comunidad y a cada barrio. Ahí donde exista un leonés, ahí estaremos para servirte. Visitaré personalmente las dependencias de manera sorpresiva, para revisar el correcto y ágil trato a los ciudadanos. No más maltrato ni humillaciones. No más corrupción ni endeudamiento de nuestra ciudad. Mejoraremos los servicios públicos, el deficiente y costoso sistema de transporte. Obra pública necesaria, impulsaremos con el gobierno del Estado a la regularización de más de 300 colonias que viven sin servicio y sin papeles. Esperemos que este 7 de junio el voto sea razonado y que la seguridad es un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos los leoneses. No nada más a la presidencia municipal. Debemos de sentarnos la presidencia municipal, los ciudadanos y la Secretaría de Seguridad. Gracias. Muchas gracias, candidata. Y finalizamos esta primera ronda con el candidato del partido de la coalición, Juntos para Servir. Como dije en el debate la semana pasada, no hay soluciones mágicas para la seguridad. La inseguridad no entiende de colores políticos. Debe dejar de ser un arma electoral y convertirse en una cuestión de Estado. Voy a dedicar todo mi esfuerzo a blindar a León contra la inseguridad y lo voy a hacer convocando a un gran pacto. Un plan que vaya más allá de los tres años y que cuente con el compromiso de los partidos políticos, los tres órdenes de gobierno y los representantes de la sociedad civil, para que juntos ganemos la batalla a los delincuentes. Vamos a librar una lucha sin igual contra la delincuencia y lo vamos a hacer aplicando más prevención, más inteligencia, más coordinación, más fuerza pública y más unidad política. Voy a someter a valoración las siguientes medidas para que se incorporen al Pacto por León. unificar las corporaciones de policía y tránsito, fortalecer la academia de policía, mejorar la iluminación de las calles, fortalecer el sistema de monitoreo y vigilancia, crear rutas seguras, implementar las medidas recomendadas para prevenir alertas de género, identificar, evaluar y depurar a los elementos y mandos que dañen a la institución, fortalecer las medidas impulsadas por la sociedad como las acciones desarrolladas por la Asociación Civil León Agradecido. Mantener en orden en León requiere de mejoras en el terreno judicial. Por ello, capacitaremos a funcionarios y policías en juicios orales y custodia de pruebas. Trabajaremos con el gobierno estatal para adaptar la infraestructura judicial a los requerimientos de nuevos juicios orales. En resumen, más capacitación, mejor infraestructura, más coordinación para reducir la tasa de impunidad de los delincuentes. En materia de buen gobierno, tengo una propuesta. Vamos a construir el gobierno de los mejores, un gabinete formado por los mejores hombres y mujeres, con experiencia, compromiso, actitud de servicio y honestidad demostrada, independientemente de su militancia política. Por esa razón, me he dirigido hoy mismo a los organismos civiles, cámaras, asociaciones y universidades, para que propongan a sus mejores hombres y mujeres para que encabecen las principales dependencias de gobierno. En los próximos días, me estarán haciendo llegar sus propuestas para hacer el gobierno de los mejores. En resumen, juntos vamos a integrar un gabinete de personas que al terminar la administración podamos salir a caminar por León con la frente en alto y el orgullo de haber cumplido. Muchas gracias, candidato. Ahora iniciamos la réplica sobre el tema seguridad y buen gobierno. Contarán con un minuto y 30 segundos para exponer. Iniciamos esta ronda con la candidata del Partido Humanista. Adelante. Gracias, Diana. Muchas gracias, querido público televidente, querido auditorio que se encuentra hoy aquí. Antes de que se iniciaran las campañas, el Partido Humanista hizo una metodología de investigación para medir diversos indicadores y poder salir a campaña con una propuesta digna para la ciudadanía. Ya salir a campaña con esta propuesta, allí estudiamos la corrupción y el 100% de la ciudadanía se duele, se duele intensamente de la corrupción. Hoy por hoy, esta administración es especialmente descalificada en ese sentido. La población leonesa nos aproxima también a algunas soluciones y con esto presentamos la propuesta humanista como fortalecer la rendición de cuentas de las acciones de gobierno, implementar la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos municipales con el sistema 360 grados, promover la interacción del municipio con los diferentes observatorios ciudadanos, aplicar las pruebas de control y confianza a los mandos directivos de todas las dependencias y dar evaluación y seguimiento a la Comisión Ciudadana Anticorrupción al programa Anticorrupción y al programa coética de la presente administración. Yo me pregunto, ¿estará funcionando todo esto ante la percepción de la ciudadanía? ¿Estará funcionando todo lo que se programó para la corrupción? Lo dudo mucho. Muchas gracias, candidata. Ahora es turno del candidato del PRD. Adelante. En materia del buen gobierno, mi gobierno será honesto y transparente. Como muestra de ello, yo ya tengo una carta en la que me comprometo a hacer pública mi declaración patrimonial, mi declaración de intereses y mi declaración fiscal para que garanticen que soy una persona que no tiene nada que ocultar ni nada que esconder. Yo invito a los demás candidatos a que también lo hagan, que no se esperen como los que dicen que lo harán hasta que ganen, o será que tienen algo que ocultar, como la relación que tiene el doctor Córdoba con el Rafael Maciel Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Genéricos, con quien ha hecho negocios o acaso oculta fideicomisos millonarios en León, necesita que aclare esto y estos temas en León, Guanajuato. Mi administración va a combatir la corrupción. Ya estuvo bueno de que unos pocos estén hinchando los bolsillos de dinero a costa de los leoneses, como es el caso de la alcaldesa Bárbara Botello, que se hizo millonaria a través de un contrato para concesionar el servicio de la limpia municipal. Mi gobierno no va a pagar los platos rotos ni será tapadera de nadie. Muchas gracias, candidato. Candidato del partido Morena, es su turno. Gracias. En el municipio de León se denuncian en promedio diariamente 1.4 secuestros, un homicidio por arma blanca, cuatro por arma de fuego, 1.7 homicidios dolosos, un robo con violencia en casa habitación, 8.5 robos en negocios y 1.5 violaciones. De la administración anterior a la actual, ha aumentado en un 166% el robo a casas habitación, aunque se han destinado un total de 600 millones de pesos anuales para combatir la inseguridad de León. Estos esfuerzos no son suficientes ya que siguen a la alza estos delitos. Una de mis propuestas es además de incentivar y capacitar a cuerpos policíacos, tenemos que ir a la raíz y a combatir la pobreza y ésta se puede combatir generando fuentes de empleo y facilitando la educación. Por lo anterior, podemos lograr mediante un plan de austeridad gubernamental que consiste en la reducción de salarios al 50% de los funcionarios municipales de primer nivel, suspensión de bonos de gasolina, cancelación de pagos de teléfonos celulares y comidas de representación, así como la venta de autos de lujo y servicio del municipio sustituyendo los poderosos. Candidato, terminó su tiempo, candidato del partido del PAN, adelante. En los recorridos por las calles de León, me encontré con una señora, viuda, madre de tres hijos, que recientemente le habían asaltado en su hogar. No solamente le robaron sus muebles y su medio de subsistencia, sino que le robaron la tranquilidad. la parte más preocupante es que ella conoce, sabía exactamente quiénes la agredieron y quiénes la robaron, pero no confía ni en el gobierno ni confía en los policías para compartir esta información tan delicada. De ahí que nosotros, la propuesta es justamente esta ciudadanización de la seguridad para construir y recuperar la tranquilidad de todas nuestras familias. nosotros ya nos dimos a la tarea y ya han aceptado la invitación entre otros ciudadanos estos tres que acabo de mencionar hace un momento para que con ellos construyamos el centro de inteligencia y de denuncia ciudadana anónima para que esa información nos permita prevenir y no solamente reaccionar, para que con esa información logremos con precisión combatir la delincuencia en los lugares en donde bien sabemos, bien saben nuestras familias que se encuentran. La seguridad se construye con congruencia para recuperar la confianza. La congruencia se da respetando nuestros principios y nuestros valores. Muchas gracias. Escucharemos ahora al candidato del partido Encuentro Social. Es impresionante la demagogia como se conducen los candidatos en este lugar. Es triste que piensen nuevamente hacer pacto del pacto del pacto. Es impresionante cómo nos vienen y nos engañan una y otra vez, una y otra vez. Cómo pueden estar saltando de un lugar a otro y decir que ahora sí van a cumplir. Yo te invito a que puedas reflexionar. La demagogia es la manera en que nos han conducido por mucho tiempo. No han demostrado, aunque han tenido la posibilidad de hacerlo, de ayudar a los ciudadanos realmente, objetivamente. lo único que ha crecido en esta ciudad es la pobreza. Eso no lo reconocen. Por eso digo que es demagogia, porque si fueran valientes y reconocieran qué es lo que realmente han hecho mal, entonces hasta yo les daría mi voto. Pero es una vergüenza que una vez más vengan acá y vengan a decirnos a los leoneses de una manera demagógica que van a volver a hacer un pacto del pacto del pacto para transformar esta ciudad. Señores, necesitamos urgentemente reconocer en qué nos estamos equivocando, porque si no reconocemos en qué nos estamos equivocando no vamos a poder tener un buen gobierno. El moche del moche sigue. Pagar algo que vale un peso en diez es una vergüenza y ya no lo vamos a permitir. Eso será buen gobierno con Rogelio Carrillo Larroca en Encuentro Social. Muchas gracias y ahora escucharemos al candidato de Movimiento Ciudadano. Es cierto, lo hemos dicho. La demagogia dice frases bonitas, bien armadas que les escriben en sus textos, pero sabemos que son mentira. ¿Cómo puede el candidato del PRI que es respaldado por el partido del Vester que tal vez es un partido que está dirigido desde la cárcel, por el partido verde que es el que más ha violado la ley y el PRI, el eterno dinosaurio que nos mata, que nos miente, que construyó este sistema demagógico, corrupto, hablar de transparencia, o de seguridad cuando nos tienen como tú sabes que nos tienen? O el PAN que dio continuidad a ese modelo y donde incluso ha judicializado esta lucha electoral con un tema, todos sabemos que el verde ha hecho cosas, ha brincado la rayita, pero es decir, ya estamos cansados los ciudadanos de estos pleitos que dicen que no lo llevan al terreno electoral, pero todo el gobierno lo llevan al terreno electoral. Sí, candidato Héctor, sabemos que usted no va a atacar porque su manual así se lo indica, pero usted acaso querría, cree que los ciudadanos le van a otorgar la confianza cuando usted no está respondiendo, así va a responder ante la corrupción, solo va a seguir los manuales de su padrino Oliva, usted quiere eso, no yo no, necesitamos realmente hacer que el gobierno sea transparente, sea fuerte, sea claro, sea honesto, sea ciudadano, por eso haremos el cambio de esta transformación profunda, tú y yo. Muchas gracias, ahora toca el turno de la candidata del Partido del Trabajo. Gracias, me voy a permitir mencionar el eslogan del Partido del Trabajo, Seguridad y Justicia para la Salvación de León. Quiero aprovechar que el candidato Romo viene acompañado de un notario, yo les lancé por allá a los candidatos un reto, que si todos vamos a trabajar por la ciudadanía, aprovechemos al notario y firmemos ante él el compromiso de bajarnos el sueldo al 50% y el restante se le regrese a la ciudadanía en apoyo de becas. ¿Qué les parece, ya que está aquí el notario? Bueno, pues Laura Hermosillo es una mujer transparente que he forjado mi camino a base de esfuerzos sin tener ningún cargo público ni favores. Y por esa misma línea yo me voy a manejar al trabajar y al gobernar la presidencia municipal para todos los leoneses. Laura Hermosillo es una candidata transparente que cuando tome su cargo como presidenta municipal voy a manifestar todo lo que tengo y lo que he logrado a base de mi trabajo. Gracias. Muchas gracias. Finalizamos esta ronda con el candidato de la coalición Juntos para Servir. Cuenta con un minuto y 30 segundos. Quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a la tranquilidad al orden y a la convivencia democrática tanto a las fuerzas políticas como a los árbitros electorales a la presidencia municipal y al gobierno del Estado. Una cosa es confrontar ideas y argumentos y otra muy diferente es descalificar amedrentar votantes o utilizar la fuerza pública para intimidar a partidos políticos. Quiero dejar clara mi condena a cualquier incumplimiento de la legislación electoral que haya podido cometer cualquiera de los partidos sea o no de la coalición que representa. Ahora bien, no es aceptable que mientras el gobierno del Estado acumula un 96.8% de delitos sin castigar y únicamente un 3.2% de condenas por delitos cometidos en el 2014 se destinen 30 ministeriales armados a catear espacios de un partido político. Si no nos tranquilizamos y regresamos a la campaña electoral a un espacio de debate y de propuesta cometemos el riesgo de traspasar la línea entre la defensa de la legalidad y el derecho de los partidos a concurrir libremente sin presiones a un proceso democrático. Muchas gracias candidato y ahora es momento de iniciar el segundo tema desarrollo social y empleo donde contarán con tres minutos para la exposición del tema. Iniciamos con el candidato del partido de la coalición Juntos para Servir. La solución no son 50 mil empleos con salarios que no cubran las necesidades de las familias de León. El desarrollo social no pasa únicamente por programas sociales pasa prioritariamente por generar empleos dignos bien pagados que permitan que las familias leonesas ganen más por su trabajo y puedan consumir en el comercio local incentivando el consumo interno. Asimismo la atracción de inversión extranjera no puede ser un fin en sí misma debe ser una herramienta que estimule el crecimiento económico y social comprometiendo que no sólo la mano de obra no calificada sea de León sino que también los perfiles directivos puedan ser seleccionados entre tanto talento joven que sale de nuestras universidades. Les doy dos datos. El porcentaje de mano de obra no calificada de León en las empresas extranjeras es del 100%. El porcentaje de perfiles directivos y mandos intermedios de nuestra ciudad en las empresas extranjeras es del 5%. De la misma manera la inversión extranjera no puede ser un arma electoral. Esta semana pudimos ver cómo uno de los candidatos anunciaba a tambor batiente la llegada de una nueva inversión extranjera algo sobre lo que me gustaría hacer algunos comentarios. Bienvenida esa y cualquier otra inversión a León como presidente municipal contarán con todo mi respaldo para su correcta instalación en León eso sí con estricto apego a la legalidad. Como consecuencia del anuncio de esa inversión el candidato del PAN presume no haber abandonado a León sin embargo quiero recordarle que su opción y la del gobierno estatal para la instalación de esa planta fue Silao y no León tal como lo acredita la hemeroteca. De la misma manera quiero recordar que incluso sumando el monto de esa inversión en caso de llegar a concretarse estaríamos aún muy por debajo de la inversión en Irapuato se la haya oscilado. En resumen el desarrollo social se basará en trabajos bien pagados fomentar el talento local y conectar la inversión extranjera con el empresariado local. Además y aún contando con la última inversión anunciada León sigue siendo el hijo olvidado del PAN y del gobierno del Estado. Muchas gracias candidato ahora tocamos el turno del candidato del PRD adelante. El desarrollo social es una materia que incluye muchos rubros y que están totalmente vinculados al empleo y a la seguridad. Para impulsar el desarrollo social de León me comprometo a rescatar la columna vertebral de la ciudad como es el bulevar Adolfo López Mateos para convertirlo en una zona comercial que mantenga abiertos los negocios y se generen empleos. Además la vamos a hacer la vialidad más bonita de todo León Guanajuato para que sea el principal pulmón de la ciudad gracias a que construiremos los jardines verticales. Vamos a optimizar el gasto público y no vamos a gastar tu dinero en peinadoras ni aviadores ni vamos a gastar tu dinero en publicidad personal como lo hizo el doctor Córdoba cuando gastó cuatro mil seiscientos millones de pesos en publicidad solo en el año del dos mil diez al dos mil doce. ¿Sabes con qué ese dinero se pudieron haber construido cuatro hospitales generales o treinta y siete hospitales comunitarios o noventa y ocho caíces o seiscientos cincuenta y ocho centros de salud y ese se les pudo haber dado atención médica a más de medio millón de personas al año. No vengan a engañarnos necesitamos un gobierno municipal que genere empleos bien pagados vienen muchas empresas extranjeras pero hace falta que les paguen bien a nuestra gente que no se quieran llevar todo el pastel ellos hay que repartirlo para que tú como leonés tengas dinero en tu bolsa y puedas tener mejores condiciones de vida doctor aunque tú digas que eres el experto en salud has permitido que uno de los muchos partidos que te apadrinan reparten de manera ilegal cilindros de aluminio te has preguntado cuánto plomo tiene este cilindro que es tóxico y ustedes lo andan regalando como pan caliente ni ponerse a pensar en la salud de nuestros paisanos o de nuestros leoneses andan queriendo comprar lo que no pudieron ganar con sudor recorriendo la ciudad puerta por puerta colonia por colonia y barrio por barrio yo ya recorrí el municipio y me he encontrado una realidad muy triste que es el abandono de nuestras colonias pobreza y marginación en el tiempo pero es el tiempo bueno no el que marca el relojito el relojito chino que andas regalando para comprar los votos es el tiempo de que te pongas a mi león Guanajuato de pie y que aseguremos un mejor futuro para todos nuestros hijos y todos nuestros leoneses muchísimas gracias muchas gracias candidato ahora escucharemos al candidato del partido encuentro social si realmente queremos una ciudad con desarrollo social queremos empleo necesitamos mandar a los políticos de siempre a que se vayan a su casa a sentar a meditar y reflexionar cómo es que se han equivocado tanto y que ya en esta ciudad los leoneses los hombres las mujeres esos hombres y mujeres valientes ya despertamos por eso hemos entendido que los políticos se sirven los ciudadanos servimos y por eso con esta primera etapa entenderemos cuando ellos ya se vayan y se sienten y mediten y los que robaron meterlos a la cárcel entonces comenzará el verdadero desarrollo por eso ya no los queremos porque no han hecho bien su trabajo tú lo sabes no te lo tengo que estar diciendo pero quiero que quede reafirmado los políticos se sirven los ciudadanos venimos a servir y sobre todo los que tenemos vocación de servicio llevamos años 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 invirtiendo y creyendo que si podemos salir adelante por eso número uno crearemos dentro de los polígonos de pobreza asociaciones civiles cooperativas organizadas para que empiecen a generar todo el potencial que ellos tienen para su desarrollo número dos apoyar a las universidades sabías que el 50% de los universitarios que terminan su carrera no tienen empleo eso hay que resolverlo y los políticos de siempre no lo van a hacer el gobierno municipal gestionará número tres fondos para operación y dar apoyo en herramientas maquinarias para estas asociaciones cuatro el gobierno municipal les vinculará con empresas que requieren su servicio vamos a gestionar miren el asunto del desarrollo es muy sencillo de resolver cuando hay voluntad política y sobre todo cuando no hay corrupción el problema es que para ellos los políticos de siempre la transparencia es que no los cachen están haciendo tonterías una vez más el PRIAN porque así son así se las gastan así operan así trabajan pero ya basta ya despertamos ya abrimos los ojitos y es el momento de que los ciudadanos los pongamos en su lugar que se vayan que se vayan a meditar y reflexionar que no lo han hecho bien como les acabo de decir el gobierno apoyará a crear esquemas de exportación para estas asociaciones y las empresas ya establecidas apoyadas por los ciudadanos y apoyando la exportación con ciudades hermanas yo creo que hay mucho por hacer cuando los ciudadanos nos organizamos nos agrupamos somos muy poderosos somos muy fuertes por eso te invito a que mandes a sentar a los políticos de siempre a su casa muchas gracias ahora escucharemos a la candidata del partido humanista el 10 de mayo fuimos a festejar a las madres al corazón de la Jacinto López y nos instalamos desde las 10 de la mañana en los terrenos de una de las pandillas más agresivas que se llama justamente agresivos 21 para las 11 y media de la mañana había ahí reunidos unos 8 pandilleros que ya se estaban drogando a escasos 20 metros de donde estaba el equipo humanista festejando a las madres y con las madres ahí estaba una de ellas una madre de esos pandilleros y con lágrimas en los ojos nos decía los muchachos no son malos los muchachos no tienen la culpa los muchachos no tienen oportunidades el INPLAN el Observatorio Ciudadano y otros documentos que hemos recogido entre ellos el programa actual de gobierno tienen alrededor de 510 estrategias más las propuestas humanistas pero en todas estas estrategias no vemos la solución al pandillerismo y hoy por hoy tenemos que fijar profundamente la atención ahí porque lastima a muchas familias lastima a muchas madres lastima a muchas mujeres por lo tanto una propuesta humanista en desarrollo social es evaluar ajustar e innovar los programas Lobo y Fénix no importa qué animal salga de esto en el sentido del nombre para la atención del fenómeno y grave problema del pandillerismo a través de una convocatoria a los jóvenes mujeres y hombres universitarios que propongan que pongan sobre la mesa sus propias ideas y aquí también tenemos nosotros hoy en las filas del humanista un candidato a diputado un candidato expandillero que fue rescatado de este fenómeno por el estudio y recurriremos a él para poder evaluar y ajustar este programa también tenemos que fortalecer los programas que ya existen de incubación para pequeñas empresas y asociaciones cooperativas tenemos también que dar seguimiento al programa León Joven para convertirlo en el programa proyecto de vida y tenemos también que dar seguimiento a los programas de prevención del cáncer del cáncer en las mujeres al programa de alimentación integral y nutrición para la familia también debemos darle continuidad y por otro lado al programa de opciones productivas tenemos que diseñar e implementar porque así nos lo pidió la ciudadanía el programa de consejería familiar integral y humanista que nos han solicitado estas personas y estas familias habitantes de los polígonos de pobreza tenemos que fortalecer más la cultura el deporte el entretenimiento en conclusión el desarrollo humano para la propuesta humanista es muchísimo más importante que el desarrollo humano el desarrollo del espíritu es muchísimo más importante que los ladrillos y el cemento muchas gracias ahora es el turno del candidato del PAN adelante en materia de economía y desarrollo social para nosotros estos forman parte de nuestra estrategia de la construcción de la seguridad de la seguridad humana recorriendo el tianguis de San Juan Bosco me topé con una mujer que se me acercó y me regaló esta pulsera esta pulsera para pedirme que no me olvidara de las madres solteras preocupada por salir adelante económicamente le preocupaba enormemente en donde estaban quedando sus hijos y me expresaba con puntualidad la carencia de espacios de guarderías de estancias de bibliotecas de áreas deportivas para asegurar que sus hijos se desarrollen plenamente sanamente por eso el gobierno debe de ser un punto de apoyo y nosotros ya estamos cumpliendo León será sede de una gran empresa de talla internacional fue un compromiso y ya está en marcha pero el verdadero motor está en el empresario local la inversión extranjera es un medio no es un fin buscamos que el empresario local sea el verdadero motor de esta economía de esta economía con rostro humano de esta economía que nos permita abrir oportunidades en los polígonos de pobreza y en las comunidades rurales para ello facilitaremos la construcción de la infraestructura para que el empresario pueda realizar competitiva dignamente y pagando buenos salarios esta infraestructura en las zonas donde más se requiere para acercarle las oportunidades a la gente y no que la gente tenga que desplazarse para poder encontrar un área donde colaborar donde trabajar la vertebración de las personas es la parte más importante de nuestra propuesta incluirlas al desarrollo a las mujeres de manera particular pero también incluir a nuestros jóvenes jóvenes que hoy se encuentran marginados y que son presa fácil de la delincuencia pero así también proponemos estar integrando a nuestros adultos mayores de forma particular abrirles oportunidades a los discapacitados facilitando su movilidad nuestros indígenas y nuestros migrantes también tienen familias aquí en León y será dirigida para ellos la política que fortalezca a través del ingreso la integración de su familia no hay mejor forma de contribuir al desarrollo social que favoreciendo que facilitando el ingreso de nuestras familias para ello el ingreso el empleo es el motor será el motor del desarrollo de León muchas gracias ahora es el turno del candidato de partido Morena gracias la primera condición de un municipio independiente debe desarrollar un proyecto económico que le permita fortalecer la economía municipal para alcanzar estos objetivos propongo a los leoneses el plan municipal de desarrollo sustentable que comprenderá estos aspectos fundamentales solicitaremos a la federación y al estado elegirles sobre la excepción de impuestos a la micro mediana empresa pequeña durante cierto tiempo periodo de tiempo para apoyar su consolidación y crecimiento asesoraremos gratuitamente por parte del municipio a nuevos empresarios en la obtención de créditos con intereses blandos fomentaré la bolsa de trabajo municipal creando convenios con las empresas para aumentar el empleo de los leoneses implantaré un sistema de austeridad para que los impuestos que pagan los ciudadanos regresen a ellos en obras y servicios de calidad en un costo real como la pavimentación en las colonias que más lo necesitan revisaremos el plan de desarrollo urbano y asentamientos humanos con la finalidad de regularizar los predios irregulares se analizará la reducción del impuesto de la compraventa y traslación de dominio de bienes inmuebles así como la reducción del impuesto predial que en esta administración aumentó indiscriminadamente León es León por la industria de calzado por lo tanto tenemos que brindarle todo el apoyo posible para su crecimiento en los ámbitos internacional y nacional en materia de transporte público se hará un estudio económico para evitar que el costo no aumente durante mi administración e implementaremos un circuito especial a bajo costo para todos los estudiantes se intensificará el tratamiento de las aguas residuales no aumentos ni cortes de agua ya que es un recurso natural para la subsistencia del ser humano impulsaré y promoveré el incremento de la producción agrícola y ganadera buscaremos hacer de la función municipal un gobierno de resultados en bien de la sociedad aplicaré el mejor de los esfuerzos para generar riqueza municipal con su distribución justa mediante empleos remunerativos muchas gracias candidato ahora es el turno de la candidata del partido del trabajo cuenta con tres minutos el que no vive para servir no sirve para vivir es una frase que todos los días me levanto con ella y procuro hacer y dar lo mejor de mí las últimas dos administraciones municipales no han querido colaborar activamente con el gobierno del estado propongo reactivar esta relación y no sólo con el gobierno estatal sino incluso con el federal el desarrollo social es una asignatura pendiente de las administraciones municipales trabajaré activamente en sentar las bases que representen una mejora para la calidad de vida de las y de los leoneses el círculo vicioso que se ha formado tras este abandono repercute negativamente en la generación de empleos no se trata solamente de anunciar pomposas empresas que llegarán a nuestra ciudad este es un espejismo que ya se ha visto en otros municipios del estado con muchos empleos sí pero que pagan salarios ridículamente bajos integraremos el poniente y el sur al desarrollo de la ciudad no es posible que algunos aquí se refieran a nuestra ciudad como si esta sólo fuera la zona de plaza mayor no todos somos empresarios dejemos ese discurso y acerquémonos a la gente yo no traigo las estadísticas que algunos de ustedes traen y presumen pero traigo la experiencia de haber recorrido cada calle de esta ciudad y saber que hay pobreza y marginación y crucé palabra miradas y la mano con la ciudadanía que no nos engañen león no es como lo pintan no sólo es un lugar de convenciones y turismo de negocios hay un león que duele y ese es al que me propongo yo Laura Hermosillo rescatar promoveré la inclusión de las mujeres apoyándolas y capacitándolas para constituir sus propias empresas así como las guarderías integradoras que tanto me han solicitado en campaña y que al día de hoy lo necesitan las mujeres para integrarse a una vida laboral gracias muchas gracias candidata y finalizamos esta ronda con el candidato de Movimiento Ciudadano es lamentable que para tener que fingir sensibilidad social los guionistas para los debates les escriban historias y con pulseritas y estas cosas que pareciera que no necesariamente representan lo que son y lo que se muestra en sus últimos años de vida cuando se bajan de camionetas para ir a estos lugares bueno necesitamos realmente generar un ecosistema emprendedor en la ciudad para poder reactivar la economía y desde ahí también atender lo social necesitamos hacer una reingeniería inteligente de racionalidad ciudadanizada con honestidad que definitivamente los demagogos de los partidos obsoletos jamás podrían necesitamos fortalecer ese tejido económico para poder digamos impulsar las cadenas productivas sobre todo locales y regionales y explorar el tema de las nuevas vocaciones de la ciudad para eso nos proponemos cinco puntos fundamentales uno desarrollo de proyectos comunitarios ya hemos hablado de los fondos concursables a los que invertiremos 480 millones del recurso público municipal buscando siempre la equidad también en la asignación de ese recurso dos potenciar el comercio local y regional digamos para poder generar el impulso local sabemos que el 72% de los empleos son generados por los comerciantes las micros las pequeñas empresas entonces haber descuidado eso por las aventuras de las transnacionales no habla bien de las prioridades económicas por eso nosotros lo ponemos en un segundo punto de prioridad tres impulso evidentemente al sector cuero calzado solo en León genera 70 70 mil empleos directos y 150 mil indirectos aproximadamente entonces haberlo descuidado tampoco ha sido muy responsable cuatro fomentar las nuevas vocaciones como la turística cultural y de servicios que la ciudad tiene vamos a crecer vamos a expandirnos vamos a soñar con nuevos horizontes y finalmente naturalmente la atracción de inversiones en materia social voy a centrarme obviamente nuestro programa de gobierno habla de muchas dimensiones los discapacitados los adultos mayores los niños pero voy a centrarme particularmente en el tema de las mujeres haremos cuatro cosas fundamentales uno nos hemos comprometido a la paridad en el gabinete la mitad de las direcciones serán encabezadas por mujeres dos la transversalidad real de las políticas públicas del municipio tres duplicaremos el presupuesto del instituto municipal de las mujeres y cuatro haremos una reestructuración del mismo para darle fuerza tal vez haciéndole llegar a nivel de dirección para que realmente las mujeres puedan tener una vida libre de violencia acabaremos haremos nuestra tarea para acabar con los feminicidios muchas gracias candidato y ahora damos inicio a la ronda de réplica del tema desarrollo social y empleo donde contarán con un minuto y treinta segundos iniciamos con el candidato de la coalición juntos para servir en materia de generación de empleo lo que vamos a hacer es que el salario de los trabajadores leoneses les alcance que todos los involucrados en la cadena productiva estén alineados que la inversión extranjera se conecte con el empresariado local para que nuestros empresarios puedan colaborar con los inversionistas extranjeros y parte de la riqueza generada se quede en la ciudad no tiene caso el desarrollo económico si no conlleva desarrollo social y se convierte en un medio para mejorar la calidad de vida de los leoneses por ello nos comprometemos a suministrar servicios básicos a las familias más vulnerables de León desarrollar las capacidades de las personas para mejorar su nivel de ingresos y condiciones de vida incrementar el promedio de escolaridad asegurando contar con la plantilla y las instalaciones educativas adecuadas garantizar la protección social en salud mediante una política incluyente con alto sentido social y humano promover el acceso universal al arte el deporte y la cultura para ampliar la capacidad físico creativa de los ciudadanos e impulsar la igualdad plena entre mujeres y hombres garantizando las mismas oportunidades en los ámbitos social político y laboral muchas gracias candidato ahora escucharemos al candidato del partido del PRD quiero compartir con todos los candidatos que antes de terminar digamos que no podemos quitar ningún partido ni ningún político ningún servicio público de los que ya o gozan los ciudadanos quiero convocar a que lo digamos en público para que no engañen al pueblo diciéndole que si no votan por ellos no van a ser beneficiados de ese dicho recurso mi gobierno va a reactivar la zona piel para convertirla en un polo que de desarrollo comercial y que incrementa el número de compradores de calzado hagamos frente a la competencia del leal que causa el calzado chino que está destruyendo la economía popular leonesa vamos a continuar impulsando la atracción de empresas e industrias de la ciudad de la mano del gobierno del estado pero vamos a pelear porque las empresas que se quieran instalar brinden salarios dignos y competitivos al día de hoy te diste cuenta en verdad quienes pretenden gobernar en León el PAN ya tuvo la oportunidad por más de 20 años el PRI de Bárbara Botello fue un desastre total el peor gobierno de la historia de mi León Guanajuato vota por el PRI y vota por el verde es votar por Bárbara Botello por la corrupción la desigualdad y la inseguridad yo creo que Guillermo Romo y el PRD merece tu voto y confianza este 7 de junio vamos vota libre vota por Guillermo Romo y el PRD muchas gracias candidato ahora escucharemos al candidato del partido encuentro social dicen que la justicia y el orden solo sale por un canal de televisión a través de un programa cuando no hay orden en una ciudad no podemos avanzar el candidato del PAN dice que el gran motor será el desarrollo económico señores necesitan investigar un poquito más e ir a Juárez donde era una gran ciudad pujante con maquiladores pero no trabajaron en el fundamento que era la seguridad que era la honestidad y vean en qué se convirtió hasta ahora nuevamente están tratando de retomar el rumbo por eso ese rollo de que el desarrollo económico es el motor ese es un desorden tiene que comenzar con seguridad y tiene que comenzar con honestidad no hay manera del progreso si no tenemos estos pilares se debe terminar el uso clientelar de los programas sociales que ahorita están de moda el progreso social de las personas es una misión de sociedad y gobierno equipo unión agrupamiento que debe orientarse a consolidar el desarrollo humano y económico de las familias hemos tenido gobiernos de cuates y de cuotas cuates que ayudar y cuotas que cubrir en mi gobierno después del 7 de junio esto se acabó es por ustedes y vamos a trabajar cada día para que esto sea una realidad en esta ciudad a la que amamos muchas gracias candidato ahora toca el turno de la candidata del partido humanista quien cuenta con un minuto y 30 segundos para su réplica gracias Diana 42 personas de cada quien se duelen de salarios bajos 36 de cada 100 se duelen de desempleo 22 de cada 100 se duelen de restricciones en la edad para ser contratados 82 por ciento de las actividades en el hogar después de horarios de trabajo son realizados exclusivamente por las mujeres ellas están siendo sometidas a una doble o triple jornada que puede ser muy costosa en su salud para más adelante por lo tanto las propuestas humanistas son obviamente continuar con una gestoría municipal eficiente y efectiva para la instalación de infraestructura local que genere empleos bien pagados a largo plazo impulsar el modelo universitario de educación dual e impulsar verdaderamente el modelo de conciliación de la vida personal familiar y laboral por nuestras mujeres en las empresas es un modelo español que ha tenido mucho resultado ha sido muy bienvenido y es ley en España ya impulso decidido y contundente a la industria cuero calzado fortalecer el programa de apoyo a picas y talleres impulsar la certificación de empresas socialmente responsables y la continuidad de la estrategia agenda integral de competitividad para el manejo eficiente de los indicadores económicos del municipio y del programa de desarrollo MIPIMES proveedoras del mercado nacional que ya se encuentra en el presente programa estará funcionando de verdad estará dando resultados tengo muchísimas dudas muchas gracias candidata ahora escucharemos al candidato del partido acción nacional adelante la diversificación de la economía de León ya está en marcha así también como el fortalecimiento de nuestras vocaciones tradicionales pero es fundamental es imperativo para León desarrollar su campo somos la quinta ciudad más grande del país y somos la única que seguimos teniendo un gran potencial en nuestra actividad primaria desarrollar el campo es fundamental para la inclusión al desarrollo y el equilibrio de una economía al servicio de las personas pero el campo requiere incluirse requiere articularse requiere conectarse con el resto de la economía para poder potencializar sus capacidades trataremos a los productores como seres humanos respetando su dignidad preguntándoles lo que quieren y cómo lo quieren no imponiéndoles soluciones ayudaremos ayudaremos a su diversificación y tecnificación porque nuestro campo puede ser muy rentable y aparte de rentable tiene la gran contribución de mantener unidas a nuestras familias justamente hoy donde nadie ha volteado a verlos proponemos hacer nuevamente del campo el granero no el granero la alacena el refrigerador del país produciendo los alimentos que nuestras familias necesitan gracias muchas gracias candidato del partido morena cuenta usted también con un minuto y 30 segundos una parte importante del desarrollo social también abarca el fomento integral de las personas como seres humanos por ello los gobernantes son los primeros que deben de cambiar su actual escala de valores con el objetivo de lograr el bienestar social en lugar de concentrarse en enriquecer sus bolsillos fomentar el deporte creando espacios en las colonias de mayor carencia crearé un programa preventivo y de rehabilitación de adicciones en los jóvenes desarrollaré programas municipales de sobreprevención de salud además de elaborar el programa de asistencia social para indigentes pacientes pacientes sin derecho a la medicina social gubernamental con enfermedades crónicas degenerativas y mortales promoveré a la sociedad leonesa la transformación hacia una ciudadanía irresponsable esto será posible si los leoneses son suficientemente instruidos concientizados en sus responsabilidades capacitados y estimulados con el salario remunerador que cubra sus necesidades básicas muchas gracias muchas gracias ahora escucharemos a la candidata del partido del trabajo cuenta también con un minuto y 30 segundos laura hermosillo va a trabajar a favor de la niñez los jóvenes las mujeres las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad mi gobierno va a ser incluyente vamos a trabajar a favor de la educación del empleo de la apertura de a los nuevos microempresarios y vamos a ser un gobierno incluyente no vamos a discriminar todos son bienvenidos en mi gobierno ya sea por su diferente sexo su religión y van a ser bienvenidas hombres y mujeres que estén tatuados prueba de ello que la candidata trae un tatuaje y eso no me da ni más ni menos valor mi gobierno va a ser incluyente y no discriminatorio me hubiera gustado candidato Romo escucharle más propuestas cosa que le escuché puras descalificaciones y eso me preocupa me da la impresión que no trae propuestas que no va a trabajar por el gobierno y menciona que recorrió todas las colonias de León y mi pregunta cuando llegué yo a las colonias en campaña que si conocían a su candidato en este caso los diputados no lo conocen ni conocen a ningún diputado que está actualmente eso me preocupa porque quiere decir que nada más van piden el voto y ya no regresan con la ciudadanía vamos a hacer el compromiso de regresar con la ciudadanía y ver de cerca las necesidades que se tienen actualmente y darles la mejora que ellos requieren de ya muchas gracias candidata y ahora finalizamos esta ronda con el candidato de Movimiento Ciudadano lamentablemente en público o en privado sabemos que eso se pelean los partidos grandes porque están tratando de alcanzar el pastel pero ese pastel se les está yendo porque los ciudadanos lo que queremos son propuestas son soluciones por eso redondearé el tema de que mencioné en el punto anterior que para usaremos los proyectos de desarrollo comunitario y potenciar el comercio local regional y lo haremos a través de los mecanismos de fondos concursables que hemos indicado hemos dicho que es una forma en que el ciudadano tendrá acceso directo al recurso municipal a través de proyectos ya sea en cuestión de obra ya sea en proyectos sociales de corte de arte de cultura de deporte porque necesitamos reconstruir el tejido social y este mecanismo tendrá un triple efecto por un lado en los bolsillos directos de quienes participen presentando proyectos pero tendrá una ola expansiva en el movimiento de la economía de los mercados locales inevitablemente tendrá la atención directa de algunos temas que sean los que los ciudadanos atiendan con esos proyectos y tendrá inevitablemente en la seguridad un elemento de repercusión a través de la reconstrucción del tejido social de lo que todo esto logra volveremos a vivir en paz tendremos como hacerlo con esta visión integral que los ciudadanos somos capaces de dar cuando no nos estamos peleando muchas gracias candidato y ahora damos paso a la intervención final donde contarán con un minuto para su intervención iniciamos con el candidato de partido morena leoneses y leonesas con el corazón en la mano les pido crean en la sinceridad de mis palabras porque salen de mi plena conciencia producto de lo que he aprendido sobre la problemática de esta querida ciudad les pido que libres de toda tradición costumbre publicidad que hasta ahora han determinado su voto lo razonen considerando que el partido morena hace acopio que el pueblo de méxico sufre a consecuencia de la pobreza la delincuencia la corrupción el engaño y la mentira que nos den su voto de confianza en las elecciones del próximo 7 de junio si ustedes así lo deciden trabajará en la organización y promoción social seamos la esperanza de león vota por morena gracias candidato ahora escucharemos al candidato del partido encuentro social tengo un sueño que compartir con ustedes sueño vivir en una ciudad segura sin miseria sin hambre y que no solamente está pensando en la próxima elección del 7 de junio sino en la próxima generación que nos compete a todos somos el partido de la familia el partido de los valores y para ellos se requiere hombres y mujeres familias valientes sin miedo hagamos juntos la realidad de este sueño la decisión está en nosotros los políticos no van a cambiar ni quieren cambiar sé que han intentado comprar tu voto pero sé también que no venderás tu dignidad somos ya la tercera fuerza política en león y con tu apoyo podemos ganar a ti que no sabes si vas a ir a votar este 7 de junio te invito vota por Rogelio Carrillo La Roca encuentro social muchas gracias ahora toca el turno de la candidata del partido humanista México está siendo muy observado por organismos internacionales en este proceso democrático por favor tú ayuda a la patria no caigas en el juego de la compra del voto ni caigas en el juego del voto nulo por favor ayuda a la patria y a la madurez de sus procesos tenemos que confiar en las instituciones si nosotros nos sumamos a este juego sucio de la compra del voto y el voto nulo estamos desgarrando aún más a nuestra patria te lo suplico la propuesta humanista habla de lo siguiente si el fin de la vida social es la vida buena entonces el arte de la política será dirigir la ciudad de tal manera que las personas encuentren en la ciudad una vida lograda una vida plena una vida feliz y sólo una política con visión honrada y humanista puede lograrlo el humanismo es la opción muchas gracias candidata ahora toca el turno del candidato por la coalición juntos para servir donde contará con un minuto tú me conoces sabes que soy un gran aficionado al fútbol y al león en fútbol la mejor garantía de éxito es contar con un buen director técnico y el mejor equipo eso es lo que yo te ofrezco que me contrates con tu voto como director técnico o sea presidente de la ciudad de león para integrar y dirigir al mejor equipo mi trayectoria como servidor público caracterizada por los buenos resultados me avala te ofrezco un trato tú pones tu voto por córdoba pri verde nueva alianza y yo pongo mi honestidad y el mejor equipo leoneses la historia demuestra que cuando trabajamos juntos nada nos detiene trato hecho muchas gracias candidato ahora escucharemos al candidato del partido acción nacional adelante durante esta presentación me he dedicado a confirmar los tres compromisos esenciales por león primero proteger a león como a mi propia familia segundo hacer de león el motor del empleo el tercero justamente el construir un buen gobierno pero la construcción del gobierno no solamente es hacia su interior sino hacia afuera construir un buen gobierno con los ciudadanos que son los que justamente asegurarán la transparencia la honestidad lo que asegurarán que los resultados sean eficaces los invito hoy a soñar en grande ya estamos trabajando en ello más empresas para león comité ciudadano para la seguridad ya iniciamos la construcción del gobierno facilitador ha quedado demostrado aquí que hemos venido a escuchar y a proponer por eso vota por el pan este 7 de junio muchas gracias ahora escucharemos a la candidata del partido del trabajo adelante amigos y amigas les invito a sumarse a esta esperanza los invito a darme su confianza para que juntos rescatemos a león hay mucho por hacer ya probaste otras opciones y estoy segura de que así como yo tú también estás cansado y desilusionado de que todo cambie para seguir igual que león sea por fin para todos no para unos cuantos es posible con tu voto lo podemos lograr este 7 de junio vota Laura Hermosillo este 7 de junio vota partido del trabajo vota PT muchas gracias ahora toca el turno del candidato del PRD cuéntose también con un minuto quiero comentarle a mi compañera que a lo mejor no está enterado a lo mejor no puso atención pero quiero decirle también que soy el candidato que he trabajado más que fui el candidato que vetaron los medios porque siempre lo que les dije ha salido cierto y es por eso que me tienen vetado los medios pero también quiero comentarle que soy el que tiene su plan de trabajo y el plan de gobierno el más sofisticado que tengo propuestas métase a mi face métase a mis páginas para que lo vean y así invito a todos los ciudadanos también que lo hagan no lo hice aquí porque tuve y aproveché el tiempo para decirles quiénes son cada uno de los candidatos a qué vienen y por qué van porque los tiempos no lo no lo dejan a uno explicar no lo dejan a uno decir y es el momento de cambiar es el momento de reaccionar es el momento de decidir PRIM Verde Nueva Alianza vienen siendo lo mismo de Bárbaro Botello es el momento de que los ciudadanos votemos 7 de junio libremente y podemos decidir tu voto Tacha Muchas gracias candidato ahora escuchamos al finalizar esta ronda al candidato de Movimiento Ciudadano lo ves hay quienes se avientan lodos de frente hay quienes se avientan lodos por abajo de la mesa o quienes contratan a terceros para aventar lodos ¿no estás cansado de eso? yo sí es momento de hacer historia y no les vamos a pedir permiso a los corruptos Hidalgo no pidió permiso a los corruptos para liberarnos de 300 años de colonialismo o Juárez para expulsar a los que creían más en los extranjeros que en los mexicanos es momento de hacer historia que hagamos realmente que nuestros gobiernos respondan a nosotros a la lógica de la pluralidad de nuestra ciudad con resultados claros con eficiencia con profesionalización con participación ciudadana con transparencia es momento de los ciudadanos libres no les vamos a pedir permiso la moneda todavía está en el aire por eso están nerviosos y gastando tanto dinero es momento de Movimiento Ciudadano muchas gracias candidato y es así que damos por finalizado el debate de los candidatos a la presidencia municipal de León el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato agradece su presencia y recuerden la elección la hacemos los ciudadanos vota este 7 de junio gracias buenas noches gracias Gracias por ver el video.